¡Suscríbete al canal! ¡Esta vez seré yo el que dé la sorpresa a todos! ¡Hora de aumentar mi ventaja! ¡Tu suerte se acabó! ¡Es hora de quitarte esa ventaja! ¡Una vuelta! ¡Después! ¿Patro victorias seguidas? ¿Por qué no? ¡Yau! ¡Porque no puedes lograr el título de la vez, Peco! ¡No me rendiré! ¡Acabaré delante de ti! ¡Vale! ¡Sin errores! ¡Raya 72! ¡Ahora! ¡Yau! ¡Aquiroqui! ¡Jajajaja! ¡Yau! ¡Guau! ¡Ay, la pesca! ¡Dónde está la pesca! ¡Ay! Y adiós a mis opciones de acabar en el podio. ¡Ay! ¡Yau! ¡Yau! ¡Esto me ayudará a buscar una moto para el año que viene! ¡No quiero volver a pilotar una llamaja! ¡Yau! ¡Guau! ¡Eso fue muy fácil! ¡Tío! ¡Es como si estuvieses llevando una llamaja! ¡Ay! ¡No! ¡Diga! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡No te enfades! ¡Siempre puedes pilotar mi Alex Neta si quieres! ¡Yau! ¡Jejeje! ¡Badio, papi! ¡Oh! ¡La anterior escena no fue buena para mí! ¡Pero esto cambiará! ¡Voy a recuperar el podio! ¡Ja! ¡Oh! ¡El podio! ¡No! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Pero qué! ¡Mi moto! ¡Ja! 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 ¡Ja Esa victoria será mía, yo no lo creo, lo tengo todo bajo control, y solo por si acaso tengo el martineito listo para mí, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede Con la caída de Martín, el pollo está asegurado, si, eso es verdad, pero la segunda posición será para otro marco, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Vaya manera de apoyar a tu hermano! ¡Ay! ¡Sí! ¡Cuatro victorias en las venidas! ¡Ven un remontado en el mundial! ¡Uh! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Me gusta esta! ¡Todos juntos para celebrar las vacaciones! Si Martinator no funciona actualicemos a una nueva versión Hora de unirse al lado oscuro Tras las vacaciones la fuerza estará conmigo Y este vídeo no sería posible sin el apoyo de nuestros fans ¡Suscríbete al canal!